¿Qué significó para ti trabajar con Inca y con Agustón en particular en estos 20 años? ¿Tú puedes decir con mucha tranquilidad lo que piensas? No, realmente para Conacado fue prácticamente un milagro haber encontrado en sus inicios al doctor Agustón y darnos el apoyo que necesitábamos en el momento preciso. El cacao dominicano ha llegado donde ha llegado, todo se debe al trabajo que hemos hecho con la sugerencia que recibimos del doctor Agustón y de cómo trabajarlo y cómo mejorarlo y cómo crear el producto que él necesita para producir un chocolate de alta calidad. Eso fue lo que logró que el país Conacado, el país o el cacao de República Dominicana se posicione en el mercado europeo y no solamente en el europeo, ya en el mercado mundial. Ya en República Dominicana se conoce como un cacao productor de cacao fino y de aroma. Entonces, eso yo creo que ha sido el premio que hay que darlo básicamente a nivel de los chocolateros se le debe a ICANN. ICANN hizo el trabajo que ni el gobierno dominicano ni los exportadores tradicionales dominicanos hicieron con el cacao dominicano. Naturalmente, eso contó con la colaboración y el apoyo de los productores de cacao reunidos en Conacado. Le estamos eternamente agradecidos al trabajo que ha hecho ICANN y el doctor Agustón y por el cacao dominicano.